179 metros de altura Buenos días, buenos días aventureros ¿Cómo están? Segundo día en este país Sudamericano Perú Estamos yéndonos a un lugar Al desierto Estamos por el kilómetro 56 Y vamos a viajar desde la ciudad de Lima Unos cuatro horas para llegar al destino Hicimos una parada aquí para comer pancito Pancito de horno Delicioso pancito hecho al horno aquí Muy popular de estas áreas de Lima Así nos reforzamos el estómago Para emprender nuestro largo viaje Hasta el pueblo de Paracas Así es, ese va a ser nuestro destino En este segundo día en el Perú Y viajaremos a encontrarnos con mucha historia Con mucha naturaleza Este pueblo que está ubicado al sur del Perú La península de Paracas Es un lugar donde la historia y la naturaleza Se entrelazan de manera fascinante Como lo van a ver en el video Este destino no solo es conocido Por sus impresionantes paisajes desérticos y marinos Sino también por su rica herencia cultural Y algo que vamos a conocer que está súper interesante Es el candelabro de Paracas Es una figura impregnada en una de las montañas En esta bahía de Paracas Es conocido como el candelabro de los Andes Hay muchas teorías acerca de quién hizo Quién no hizo Tiene muchísimos años Y está hasta hoy en día Lo podemos ver muy claramente Así que Una vez más Bienvenidos amigos Esto es Rodrigo Ochoa Aventureando Esta vez aquí en el Perú Llegamos a Paracas Después de 4 horas de viaje en Aven El itinerario para hoy es Un viaje en bote Vamos a ver algunas listas Algunos animalitos de la región Así que Vamos a ver qué encontramos aquí en Paracas En camino a abordar la embarcación Este es nuestro botecito Véle de todo Paracas Punos Y El Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hablar de sus medidas, ¿correcto? ¿Cuánto mide? 179 metros de altura. 179 metros de ancho. 60 metros de profundidad. Un metro, que en algunos lugares tiene un metro veinte. Mirenlo, ven? Ha sido dañado, si ustedes se fijan bien, para la parte izquierda de la línea central tiene unas marcas, unas huellas. Y para la parte derecha tiene otras huellas, quiere decir que alguien ha caminado por ahí. Quiere decir que si alguien sube y va a caminar, lo va a dañar. ¿Por qué? Porque el candelabro está hecho sobre una pendiente que es arena y arcilla. La roca está debajo. Eso nos demuestra que es arena y es arcilla. Vamos a hablar de unas, dos o tres hipótesis sobre el candelabro. Dicen que ha sido hecho, para empezar, por el general don José de San Martín. Don José de San Martín llegó al Perú en el año 1820. Llegó con 4200 soldados. Se cree o se piensa que San Martín mandó a uno de sus soldados de arriba a hacer este dibujo. ¿Por qué? Porque San Martín pertenecía a una lógica, a los mazones. En el candelabro, si ustedes miran bien, hay un triángulo, miren. Hay un triángulo que es un símbolo mazón. Se cree que San Martín mandó a hacer este dibujo. Otros dicen que ha sido hecho por la cultura Paracas. ¿Por qué por los Paracas? Los Paracas están a 5 kilómetros de donde nos encontramos nosotros. En esta dirección está el Museo de Arqueología y el Museo del Sitio del Hotel Telra, la cultura Paracas. Los Paracas fueron los únicos que hacían una operación. ¿Sí? Sacaban un pedazo de cráneo para poder operar al enfermo, a su paciente. Entonces, la parte derecha del candelabro, miren, es una planta, parece un cactus o un zanpedro. Para poder operar al paciente enfermo, le daban de beber esta planta. ¿Por qué? Porque contiene mucho alucinógeno, contiene mucha lecalina y lo usaban como anestesia. Otra teoría dice que ha sido hecho por los centros de restos, amigos. También se piensa que ha sido hecho por los centros de restos. ¿Y por qué con los extraterrestres? Porque se ha hecho una pendiente donde el viento no lo toca. El viento no lo toca para nada. Está a 45 grados. Ese es un misterio. Acá en Tisco, o en esta zona de Paracas, no sé si ustedes habrán escuchado que corren los vientos más fuertes de todas las costas del Perú. 50, 60 y hasta 60, hasta 70 kilómetros. El viento es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Los negocios cierran la ciudad, muchas veces queda desolada, porque el viento trae así como viento con tierra. Por eso le llaman Paracas. Y cuando hay esos vientos con tierra, miren, el viento no lo toca, no lo daña. No lo toca ni lo daña. Entonces es como un misterio. Aparte, el mar, todos los días le reposita cierta cantidad de vapor, de agua y de sal. Y lo pone duro, así como una costa. Pero si alguien sube, lo va a dañar. Porque le ruego a repetir, es arena y así. Miren la división de mi brazo. Allá se encuentra la silla de Bahía. ¿Sí? Vamos a navegar aproximadamente unos 17 minutos para llegar a la silla. ¿Ok? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Bienvenidos a la silla de Bahía. Vamos a acercarnos un poco. Este es el arco principal de las islas. ¿Por qué le llaman a este conjunto de tres islas? ¿Por qué le llaman valletas? Le llaman valletas por la cantidad de arcos que tiene la isla. Miren, este es un arco. Si miramos acá al frente hay dos arcos, miren. El que está al fondo es uno. Y el que está acá a la entrada es otro arco. Esta parte tiene dos arcos y allá hay otro, miren. Este es otro arco que es una cueva que sale hasta el otro extremo. Muy hermosa, muy bonita. Antiguamente pasábamos por la cueva. Pero, dice que lo que no pasa en 20 años pasa en un minuto. Hubo un incidente. Entonces nos prohibieron pasar por la ciudad. Por esa cueva. Muy bonita, muy hermosa. Amigos, miren. Miren la colina. La parte de esas aberturas que tiene el cerro. Hay pingüinos, miren, miren. La parte de acá, miren mi brazo. Hay pingüinos. Hay dos pingüinos. Empezando por la derecha. Hay dos pingüinos. Los pingüinos de fútbol, miren bien. Pingüín fútbol. Los pingüinos tienen una pareja de por vida. Solo una pareja. Ellos son conógamos. Tienen una sola pareja. Si uno de los dos muere, el otro se deprime y muchas veces hasta se mata. Deja de comer, deja de alimentarse y muere en la misión. ¿Cuánto pesa un pingüino? Puede pesar de 4 a 5 kilos. Solo tienen dos crías por cada medio año. Dos crías. Quien en Cuba es el papá. La mamá es la que sale a buscar el alimento. El pingüino no muela. El pingüino no muela. Es un ave, pero no muela. Pero es muy rápido. Muy, muy rápido en el mar. Es como un desfín, como un torpedo. Ese movimiento que tiene la lancha es algo normal. Algo natural. No es que se vaya a pasar algo. Es que a veces se asusta el pasajero. Lo que pasa es que la mar golpea y la ira y retorna. Entonces genera ese movimiento. Pero después el resto es normal. Acá tenemos otro arco. Un arco, miren, entrando y uno que va para el costado. Ese es el nombre del rayero. ¿Ok? Amigos, miren mi brazo. Ahí tengo un pingüino. Acá, a unos 6 metros de donde empieza el agua de abajo hacia arribita. Está de espalda, mírenme. Aquí hay un pingüino. Viene de alimentarse. Pingüino de Humboldt. ¿Y por qué tiene ese nombre? Lleva el nombre de quien lo descubrió. Del alemán, del científico. Alexander von Humboldt. Él descubrió. También está corriendo. Por eso que la corriente seruana lleva el nombre de Alexander von Humboldt. Este pingüino lleva de alimentarse. Miren, él va llevando alimento para sus crías y para el macho que está en el nido. Un nido nunca queda vacío. Siempre queda el papá cuidándolo. ¿Por qué? Porque hay aves. Las que están volando, buscan un descuido. Bajan el nido y se llevan el huevo. Estas aves al año, los pingüinos al año, invernan. ¿Qué significa invernar? Significa que ellos entran a sus cuevas y se quedan por 25 o 30 días sin alimentarse. ¿Por qué? Porque cambian de pluma. Cambian de pluma, cambian de plumón. Y luego viene una pluma nueva, que es una pluma intermeable. Que es una pluma especial con grasa. Que cuando ellos salen del agua, se secan automáticamente. Miren esa cueva que la dijeron antes. De extremo a extremo, miren. Tenemos el primer huevo marino acá, a su izquierda. Ahí hay un huevo marino. Arriba de la roca. Así es. Está preñada, miren en la panza. Ahora, ¿cómo subió? La mar la puede voltear al momento de subir, miren. Y después la puede dañar. La loba espera la cresta de la ola para subir. Espera la cresta de la ola para subir. Esa loba hembra está preñada y está mojada. Después de once meses y medio, once meses y medio, nace una cría. Solo nace un bebé. Once meses y medio. Un huevo macho, un huevo macho enorme, de aproximadamente tres metros y medio, ¿ok? De tres metros y medio, con unos 350 kilos de peso, un macho llega a una playa, le vamos a ir más adelante, que se llama la maternidad. Un huevo macho, repito, lleva a esa playa y él toma posesión de un terreno. Luego llegan las hembras preñadas y buscan un macho para que las cuide, las proteja y a la vez, perdón, las pince. El huevo macho forma un harén, un harén de 15 o de 20 euros. Amigos, miren la cueva de acá, esa cueva que se ve al otro extremo, y a esta primera cueva hay una cara mirando al mar, como miro yo. Así. Se llama el perfil de Jesucristo. La cara de Cristo. Miren la cara de Cristo. Miren, 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 el pecado acá, miren, la demarcación. Miren, amigos. Miren, miren. Y va a venir por acá, Gravenlos. ¡Mastro marinos! Parecen... ¡Mastro marinos! Parecen unas morenas. Miren ese pecado. Muy grande. ¡Pobre! 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 Esta isla... Esta isla tiene mucho... Mucho pulpo... Mucho alazo... Mucho cangrejo... Mucho viene, mucho... Vamos a volver a ver la cara de Cristo... Miren, ha visto aquí en la frente... La nariz... Su corona... Y abajo tiene su mentón... ¿Abraron verlo? ¿Quién no lo ha visto? Aquí me levanta la mano... ¿Quién no lo ha visto? Miren bien... Están mirando así como digo yo... Crucen... Dicen que no deben ver la cara de Cristo... Es por algo... Puede ser por los pecados... Puede ser que no vayan a la iglesia... Pero por algo es... ¿Los vimos todos? ¡Sí! Entonces... Seguimos avanzando... Todo lo verde... Que se ve acá... Sobre la isla... Miren eso... Verde... 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 Verde claro... Amigos... Es el guano... Es el guano de isla... Y porque allá se ve amarillo... Medio blanco... Todo es guano... Ese guano que está allá... Está seco... Y este guano que está acá... Está húmedo... ¿Por qué? Porque no le cae casi el sol... Miren... No le debe ser... Por eso que se ve así... Tipo húmedo... Y se llama como tipo... Busco... ¿Sí? Vamos a hablar del guano... En el año 1850... Perú... Fue un país... Que exportó a guano... Sin parar... Casi por nueve años... Consecutivo... Sin parar... Mayormente... Inglaterra... Era un país... Que nos costaba casi todo el guano... Ellos se llenaban... Todos los guanos... Hicimos... Contratos... Con las famosas... Casas... Una de ellas... Fue la famosa... Casa Grace... Nos pagaban... Por el guano... Sin haberlo cosechado... Aún... Miren... 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 Sí... Ahí van dos... Uno más tres... Vienen de alimentarse... ¿Y qué comen? Anchoreta... Comen pejerrey... Es lo que mayormente... Ellos... Se alimentan... Anchoreta y pejerrey... Este mar, amigos... Este mar es muy rico... Perú tiene uno de los mares más ricos del mundo... Donde se alienta una red... Hay pescado... ¿Y por qué el agua es verde? Nos hemos preguntado alguna vez... Porque tiene mucho plato... Mucho octoplato... Muchos microorganismos... Tenemos un mar vivo... Vivo... Donde... Un pez... Ese pescado... Encuentra que... Que comer... Que alimentarse... Le repito... Tenemos... Tenemos una potencia... Exportando guano... Nosotros exportamos guano... Sin parar... Casi por nueve años... Y quien se llevó... Casi todo el guano... Fue Inglaterra... Yo me pregunto... Yo hasta el día de hoy... Yo mismo no me puedo ni responder... ¿Cómo se enteró Inglaterra... Que es un país... Que está en otro mundo... Que aquí en Perú... A miles de kilómetros... Acá en el Perú... Justo en Tisco... Y a unos... Veinte minutos... Dentro del mar... Había unas rocas... Donde había un excremento de un ave... Que a ellos les servían... ¿Cómo se enteraron? Hablamos de hace... Doscientos años atrás... Imagínense... Que había tecnología... En esos tiempos... Vamos a empezar a ver... Miren arriba... Las primeras estructuras... Las primeras estructuras... Que se usaron... En el tiempo de guano... Acá arriba tenemos... Una plataforma... Que se llama... Cambia... O Mesa... Allí... Se estacionan... Los costales de guano... Por cerros... Y luego... Son bajados... Con unos cables... Miren... Acá... Al centro... De esta zona... Porque ahí están los barquitos... Esperando... Y se descuelgan... Se descuelgan... Adelante... Ponemos un muelle... O le conocen como atolladero... Solo sirve... Para subir... Y luego... Para bajar personal... No hay forma de... Entrar ahí... Y amarrarse... Miren bien... Ahí está el nombre... Reserva Nacional... Sistemas... De irlas... Y nortes... Y puntas... Tan... Miren... Son... Y... ... Aut iş... y estamos de vuelta ¿qué te ha parecido? muy bonito muy chévere muy muy chévere mis amigos aventureros espero les haya gustado este video estuvo súper interesante muy bonito el lugar el contraste de lo desértico con el mar estuvo súper súper chévere les recomendamos en su viaje a Perú Lima venir a Paracas y conocer esta belleza natural sin más amigos les voy a dejar con unas fotografías que tomé por allí por el pueblito y sin más nos estamos viendo en un próximo video si no lo has hecho ya sabes suscríbete para seguirte compartiendo nuestras aventuras desde Paracas Perú Rodrigo Chihuahua les dice chao chao chico filling Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.